Hola, hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenida a Caballos Saludables, yo soy la misma Yuli del Peluqueo y hoy adivina qué, te traigo un capilar que utilizo para el algodón de azúcar para que esté suave, manejable, definido, este día es mi cuarto día, imagínate, cuatro días después del lavado así es como se ve en mi cabello cuando yo no utilizo ningún tipo de definición o peinado extra así que vamos a ponernos manitos a la obra y comencemos este tutorial lo primero que te muestro es el prepú que tenía de una noche antes con aceite de coco y seguido voy a colocar mi toalla microfibra por acá para comenzar con la rutina utilizando un shampoo en este caso estoy utilizando uno clarificante de BO5 porque sentí que tenía en el cuero cabello todavía residuos de la sal por haber estado en el mar, así que cuando pasa eso es mejor que demos un shampoo con sulfatos y lo apliquemos bien de raíz a punta si es necesario aquí estoy enojada, mírame la palabra porque el agua se me fue, el agua no tenía agua y qué terror cuando no tenemos un agua tibia y estamos en un clima frío eso no se lo recomiendo a nadie ya vuelve a la normalidad el agua y ya me ves aquí sonriendo ya la mujer estaba feliz y he enjuagado todo el shampoo para aplicar nuevamente por segunda vez shampoo porque sentía como le había comentado que el cabello aún tenía los residuos así que si hay que aplicarlo dos veces se hace volvemos, agito en mis manos y luego procedo en todo mi cuero cabelludo con calma dando masajes ustedes saben que el masaje tiene que estar siempre en toda nuestra rutina de shampoo luego aplico el método de inversión para retirar todo el shampoo y por último voy a colocar acondicionador aquí no escatimo, pongo bastante cantidad de acondicionador y divido mi cabello en dos secciones en la primera coloco todo el acondicionador y lo envuelvo como en una anchoa o lo puedes recoger también inclusive hasta hacerte una trenza y luego paso por la otra sección esto lo que hace es que el cabello lo desenreda mientras vas trabajando en una sección la otra va quedando más suave al momento de desenredarla como ves aquí también utilizo mis dedos antes de utilizar el peine lo mejor siempre van a ser tus manitos y no vas a dañar tu cabellito aplico más acondicionador mi cuero cabelludo es extremadamente seco no tengo ningún problema voy desatando mis nudos y así sucesivamente hasta que llego a la segunda sección y es ahí donde voy a comenzar a enjuagar todo el cabello vuelve y pasa el tema del agua es que esto es algo que no le puedo explicar a mi Luis mírenme la carita ya ahora sí una vez que he enjuagado el cabello voy a desenredarlo con un peine para cerciorarme que el trabajo que había hecho esté listo y que el cabello esté bien desenredado siempre con el peine de abajo hacia arriba en el chorro de agua que te caiga el chorro de agua y así vas a ver que el cabello va a estar listo para proceder a tu estilizado bueno amigos ahora llegó el momento decisivo me quito las trenzas tengo el cabello bien húmedo ya totalmente desenredado y listo para aplicar mi crema de peinar la crema que voy a utilizar es esta miren ya he utilizado bastante y para que la crema de peinar dure y no pierda sus propiedades yo la apliqué aparte en este bol con una broncha ahora sí voy a aplicarla y al final voy a aplicar gel gel mirenlo aquí y el gel solamente me lo voy a poner en los medios y en las puntas lo voy a ir hasta arriba voy a tomar esta sabana que es de 100% algodón egipcio y voy a hacerla así con esta técnica el cabello no se frisa y ahora voy a hacer un peluqueo ah ha 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 ¡Suscríbete al canal!